Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fechu Channel, seguimos en Pro Evolution Soccer 2014 después de una pequeña ausencia que esperemos que no vuelva a repetirse al menos de tantos días, creo que son 5 o 6 días ya sin subir si no es el séptimo ya, por ahí como muchos son 7, creo que de 7 no pasa, pero bueno, seguimos en Liga Master Online vamos allá, vamos a ver que tal sale el partido bueno, que manera de presionar, me está presionando muy bien vamos, muy bien a bueno, uff, vale, buen pase, bueno, he querido resolver de primera, yo si me he parado un poco ahí a pensar gran pase, que bueno no aprovecha el balón que se va fuera, un partido que no se puede escapar porque tiene menos puntuación que yo y si me gana, uff, me puede hacer bastante daño, en cantidad de puntos que me quiten y eso no mola vale, no, está un poquito tapado Rafinha sale bien no te va, pero, pero, Fernando Navarro, ¿por qué te vas fuera del campo para recibir el balón? no sabes que eso fuera uff, la saca bien tiene pinta, a pesar de que tiene bastante menos puntuación que yo de jugar bastante bien, eh ya solo con ver el estilo de presión que me hizo ya te hace ver que el jugador no es nada malo y además te está tocando bien, con criterio ese balón es fuera de juego sí así que, bueno, yo creo que me va a esperar un partido duro, he tenido una ocasión bastante clara hay que generar más creo que he empezado bien, de todos modos bueno, pues vamos a jugar, me he tapado bastante bien vamos a meter un balón aquí, entre líneas, sí, un poquito venga Raúl bueno, se la lleva venga, bueno sí, está para mí bien, Rafinha oh, qué pena bueno, está bien intentado, sí señor ahora lo que no podemos dejar es que haya contra fijaos que la juega muy inteligente, eh vamos muy buen balón ahora sí no, tío, no si le ha tenía la barra cargada lo habéis visto, ¿a que sí? decidme que sí no puede ser, hombre no puede ser antes que tiro de primeras no tengo que tirar de primeras ahora que que tengo que tirar de primeras y lo hago no me lo no me lo marca están fuera de juego pero Raúl García no gran jugada wow Dios, Raúl ese centro es mejor, hombre era raso, pero así no si no bueno, Beparker, hombre voy a frenar a Gelasca buen pase de nuevamente venga Beparker, ahí se durmió no podemos recuperar y llega el peligro vale bueno ¿sabéis que os digo? que no quiero más peligro señala fuera de juego si no me equivoco aunque gracias a la cámara de Konami no lo vamos a poder ver nos queda claro ¿no? con la cámara que nos han puesto joder que fallo, tío este año con las cámaras que te digo que si hacen un juego bueno que fallen todo el rato con las cámaras pero vamos a meter ese balón para Goufran vamos, tío buena pelota Zumbale que parada Rafinha hostia de chilena, tío madre mía bueno, bueno, bueno qué chutazo de Beparker el inmortal Beparker bueno, llegamos estamos llegando al minuto 25 y 0-0 pero creo que estoy jugando bien sí que es verdad que el nivel de equipo que tiene él creo que es el el que le viene de de inicio ¿no? si no me equivoco no tiene ningún jugador más con lo cual tengo que crear este tipo de situaciones es obligatorio crearlas vaya ahí tiene un poquito de suerte se va, se va se va el tío mete un buen pase arreglamos con Zabaleta Rafinha no es una buena jugada vale, ahora sí uff he intentado marcharme con Beparker rectificamos con Enzonzi vamos al centro uff no tiene algún jugador creo, creo he visto algún nombre ahora que no me sonaba de los que dan de inicio bien Socrates Beparker uff vaya pasecito de Beparker bueno Bratokov no, 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 no qué error qué error vale no los va a aprovechar venga no te vayas vale, vale, vale sí sí Beparker de primera buen balón Pazzini cómodo venga Raúl tocamos atrás venga Fer joder macho no se está enterando Fernando Navarro de una bueno se enterara de la primera buena jugada Beparker gran parada vamos a intentarlo y la saque de nuevo bueno doble ocasión quizá la segunda pues un poco a ver qué salía pero bueno otra ocasión más vamos a ver qué hace si viene o no viene parece que no viene pues mira en corto metemos y nada la saca atención uff 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 venga Zonzi bueno voy a decir bien Rafinha pero al final consigue llevársela bueno qué lío venga André Luiz bien sacado Navarro jugamos todo lo rápido que podemos lo veo venga Gufrán buena pelota Beparker bueno otra parada madre mía hay que tocar ahí eso estaba no me lo creo vamos bueno por fin por fin madre mía joder macho lo que me ha costado ahí está el 1-0 ya me quedo más tranquilo en el descuento de la primera parte ahí está bueno nos vamos con un resultado favorable creo que merecido él si no me equivoco no ha lanzado a portería pero hay que reconocer que sus jugadores pues son los que son los puntos sobre las sillas las cosas como son tiene un equipo muy flojo vale está en estrategia voy a echar un vistazo a ver si no tarda mucho y si no como siempre pues haremos un corte yo de momento cambios no voy a hacer él sí que ha hecho uno y me parece que ya nos vamos a la segunda mitad no de momento no así que a ver si si tarda poco ya estamos en la segunda mitad vamos a ver ha hecho un cambio nada más creo que sí que al final tiene el equipo del principio he visto ahí un nombre que no me sonaba pero ahora os mostraré cuál era a ver si se la pasa no es un medio centro o él al menos lo tiene de medio centro ahí lo tienes a Bamborat que sí sí que estaba venga Raúl no nos podemos dormir buen balón buen centro ahí está para adentro segundo bueno clásico centrarraso y creo que era Raúl García no lo he visto no lo he visto pero físicamente me parecía él llegando de segunda línea sí yo creo que bueno no era creo que era el Raúl García creo que fue una buena jugada además buen pase muy fuerte Raúl Raúl tío nada nada tiene el síndrome de Fernando Navarro también el tío joder vale llega Rafinha toca Rafinha se mueve bueno 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 no está mal no está mal jugadita otra ocasión más seguimos sumando 2-0 que sepa o quiero hacerle saber que voy a estar constantemente atacando yo creo que es importante también que él no vea que puede llegar sino que continuamente esté atacando yo buen pase Raúl García no llega presión muy buena presión ahora llegamos con Fernando Navarro ponemos rasita ahí me he confundido quizá esa no era rasa sino que era por arriba bueno las primeras veces que pase incluso de medio campo la maniobra de bueno ahí va a llegar Beparker no aguantamos la salida eso es y cortamos con Zabaleta perfecto sin problema y bueno de momento todo tranquilo un partido que está saliendo bastante bien pero que vuelvo a recordar hay que ver el equipo que tiene él y de hecho sobre todo al principio fijaos además está jugando muy limpio como digo yo no tiene pinta de que vaya a dejar el partido muy buena jugada pero bueno el robot tiene suerte os digo que me parece un jugador muy limpio ahí con el portero sale tocando cuando no sé no he hecho ninguna cosa extraña ya podían ser todos los rivales así y me da igual perder al contrario cuando he perdido de comentarlo incluso con vosotros o con amigos con mi hermano que es lo que lo que me gusta de perder partidos y decir joder da igual ha jugado limpio ha jugado bien y este chaval o chavala pues lo está haciendo las cosas como son venga vamos a por otro pues sí pensé que no lo iba a meter que se va a tirar al suelo y lo va a fallar pero bueno ahí está otro de Gufrán bueno 4 a 0 4 a 0 tampoco voy a ser sincero tampoco me voy a enseñar voy a intentar meter goles sí pero no no quiero acabar aquí con un 8 a 0 que además no sé si podría pero de poder prefiero intentar hacer las mejores jugadas posibles intentar cosas que no suelo hacer así que en eso nos vamos a basar ahora venga ve nada lo he visto muy buen pase gran jugada esta sí tiene que acabar en gol no gran parada mira que lo he cruzado donde quería yo pues me ha hecho una gran parada vale vengamos hay que filtrar ese balón en cuanto podamos está bueno rodeadísimo ostras llega Beparker hay que meterse a bueno de nuevo uff que jugadita estaba haciendo dentro del área que bien sale ahora sale muy bien lo que digo tiene muy bien muy buen criterio otra cosa es que el equipo no lo acompaña y la suerte tampoco ahí va a llegar uff bueno pues ahí está primer tiro primera ocasión ha sido una buena jugada hay que reconocerlo el centre quizá no era la mejor opción pero bueno al final ha creado una ocasión bastante interesante y vamos a ver si poco a poco este rival que tengo pues se va formando un equipo y a lo mejor me lo encuentro después con un mejor equipo y plantándome mucha más cara no va a llegar bueno ahí está sale y vigasec o y vigasec bueno que error ahí creo que era Rafinha no 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 era Rafinha era B Parker sí era B Parker balón para bueno vamos a ver si la liamos ahí uff uff que chutazo de Gufrán ya lo tenía el tiro entre ceja y ceja digo ya lo estaba pensando para mí para mí mismo digo aquí tiro aquí la zumbo bueno pues otro disparo más 4-0 partido pues con poca historia aunque creo creo que ha estado bien la verdad creo que ha hecho un buen partido al margen de lo que os digo diferencia de equipos creo que ha jugado bastante bien ahí está el paso por arriba para B Parker va a llegar y vigasec sin problemas ahí me hace el amago balón en banda ahí está Robo García se va para bueno esto se va a terminar y bueno para regresar con un nuevo vídeo ahí está se termina yo creo que es un buen partido un buen resultado quiero dejar claro para que pues no digáis que el rival el rival en cuanto a jugadores en cuanto a nivel de equipo era muy flojo era el más flojo que te puedes encontrar desde mi punto de vista que es el que te dan al principio de todos modos solo un disparo a puerta creo que he visto yo 17 el mejor del partido Gufrán como siempre si os apetece podéis seguirnos en Twitter Facebook Google Plus todos los enlaces directos lo tendréis en la descripción nada más nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chao chau chau chau